Buenas, en esta ocasión voy a explicar un poquito lo que yo me llevo para una carrera de montaña de maratón, maratón con cierto nivel, en este caso va a ser un 42 de cast de distancia y 2700 positivos, en este caso esta carrera tiene un poquito de dificultad añadida que es como en puro invierno en altura en Pirineos, no metido entero a Pirineo máximo pero bastante metido ya en Candebano, se llama Ibernal de Candebano en la carrera, entonces se realiza el 19 de febrero, faltan poquísimos días y dos o tres días, entonces que tiene esto de particular, pues que ha nevado, está nevado por cotas de más de 1500 metros, entonces esta carrera va a estar por encima de 2000 metros en cierto rato, bueno a 2000 metros sería el máximo que vamos a subir, 2040 o algo así, tres picos creo que tocamos, entonces vamos a tener por lo menos de esos 1500 o 1200 para arriba, yo creo que de los 1200 para arriba ya vamos a estar nevados porque aquí me suele pasar, a partir de 1200 o por ahí está la nieve, pues de 1200 hasta los 2000, esa franza de 800 vamos a estar corriendo por nieve, vale, entonces dificultad, lo único que corre menos que te puedes reparar un poco, pero si no es hielo no hay mucho problema, entonces material que no llevamos, ya me empiezo por faena que si no, se no hace el vídeo, enorme, vamos a empezar, zapatillas, bambas, vale, en este caso, las tengo medio no muy bien atrás para poder enseñarosla, son unas Erie de Grit 3.0, existía la versión 4.0, que era una suela un poquito diferente, un poquito más como de senderismo digamos, y un poquito más de senderismo, la otra suela, y esta es la Erie de Grit 3, que bueno, para correr, y bueno, está bastante bien, estas zapatillas tienen unos 70 kilómetros aproximadamente, bueno, ya lo veis como son, y bueno, me falta poner las plantillas, las tengo, pero digo, para quitarme y ponérmela más rápido, voy sin plantilla ahora. Bueno, el taco este va bastante bien, razonablemente, para nieve lo he probado, lo he probado en nieve ya una vez, una vez me parece, solo lo he probado en nieve, pero bien, una o dos, y parece que agarra bastante bien en nieve, o sea que te puedes apañar, sí, exacto, una vez iba con cadenas y otra vez iba con la zapatilla tal cual, dos veces, y la verdad es que tracciona bastante bien en nieve, no da mucho problema, entonces pues, bueno, son las elegidas para la ocasión, pesan 330 gramos, entra a 42,5, que unos 350, lo que es el Mirpea 1,44, 350 gramos. ¿Qué me llevo luego de abajo? Como va del nieve, te obligan a que lleves las, obligan o es muy recomendable, digamos, llevar lo que es las tibias cubiertas, vale, entonces yo me llevo una, una malla pirata, vale, que me quedaría hasta aquí, vale, y lo que hago es que, eh, podría ir así, unas malas, si yo veo que tengo mucha calor, me pondría así, pero vamos, no lo creo, y nada, pues es eso, unas piratas, y para lo que es cumplir bien con lo que es la norma, y aparte por mí mismo, en zona de nieve, pues mejor llevar cubierto esto, para no ir pillando frío por ahí, vale, es verdad que cuando corres por nieve, te entra, aquí te entra bastante nieve, si es onda, te entra bastante agua, se te deshace, se te queda en agua, y se nota el fresquete, pero si no paras, si vas corriendo, no lo notas, irás humed o ya está, vale, bueno, más, camiseta térmica, en este caso de la marca Joko, es un modelo Heisa, modelo Heisa exactamente, con mangas extra largas, en este caso vamos a llevar guantes, porque la cosa se pone complicada, pero si no, llevaramos guantes, que no son obligatorios, son recomendables, eh, pues nos apañaríamos, eh, con estas mangas, esto lo que se hace simplemente es que te lo arrugas aquí, y ya está, te lo arrugas aquí, y llevas el reloj, este que es el reloj, pues lo tengo por ahí, eh, pues lo llevarías por encima, yo lo que hago es que me lo coloco por encima de, de la camiseta, para no tener ese problema de tener que luego descubrir nada, vale, nada, camiseta térmica, pesa unos 180 gramos, eh, de Joko, y va bastante bien, razonablemente bien, no he tenido muchas, pero, térmicas así, para comparar muchas marcas y tal, pero va bastante bien, transpira, exige, si hace mucho viento, exige llevar un cortaviento encima, porque pasa el aire, el aire sí que pasa, transpira por eso bien, pero el aire sí que pasa un poquito, es decir, que si dice, me voy a pelo con mucho viento frío, eh, necesitas algo que te haga de una segunda capa para ir bien, vale, entonces, eh, objetivo, al final, cuando estemos, que acabamos aproximadamente el mediodía de la carrera, aproximadamente dos y media, por ahí andaremos, entre las dos, dos y media de la tarde, acabar con la carrera, entonces, ahí ya habrá calor, en principio no vamos a frío, no va a ser tantas horas, eh, pues, eh, no vamos a llegar, digamos, a la tarde, que se va haciendo la noche y volvemos a tener que ponernos con ropa, sino que solo vamos quitándonos, arrancamos con mucha ropa y vamos quitándonos, esa es la idea, vale, entonces, pues bueno, al final me quedo corriendo con esto y la mochila, vale, la mochila, o sea, al final, cuando llevemos ya, yo que sea, a partir de las 10 o 11 de la mañana, en principio, iremos con la mochila, tal cual con esto, vale, iremos así, vale, ahora explico ya más cosas, pero bueno, en principio iremos así, vale, que, que haremos antes, cuando salimos, pues salimos con esto, tal cual, como lo veis, montado por encima, existe otra versión que ahora os la veré para la gente que quiera hacer otra versión de ropa, de cómo cubrirse, cómo abrigarse, ahora os enseño otra versión, pero bueno, esta es la que en principio yo voy a llevar, vale, iremos así, esta sería la versión si no hiciera mucho frío, ojo, y si no, lloviera, que llueve, entonces, y hace muchísimo frío al arrancar, nos colocamos nuestra amada Kalenji de membrana a 10.000, que con esto no te mojas ni nada, vale, esto serían tres capas, vale, las tres capas las podemos hacer de otra manera, esta es la que hago yo porque me es más rentable por no perder tiempo quitándome las mochilas para sacarme la camiseta que haría de segunda capa, pero existe otra versión, entonces yo arrancaré así, tal cual, tal como veis, con las gemeleras, tal cual, si vos va a hacer mucho calor, me las bajaré, ya veremos, y las vallas piratas, vale, iremos así, así arrancamos, vale, si hiciera muchísimo frío, que no hace mucho frío, entonces yo lo que hago es que esta, que hace frío, pero vamos a poner, yo que sé, 5 grados, cosas así, no exageradamente, 5 o 6 grados, pues entonces, esta de aquí, me la llevo detrás, vale, voy a enseñar, voy a quitarme esta para que veáis como la dejaremos, esto es un cortavientos, el blanco es un cortavientos simple, de 104 gramos, esta pesa 230, vale, entonces, si, ya digo, si hiciera mucho frío, que es probable que sí, y que pueda haber la amenaza de lluvia, pues en principio, ya la llevaría puesta esta, vale, o también otra opción, si viera que hay amenaza de lluvia, pero la temperatura no es muy baja, entonces me iría con esta, directamente encima de esto, sin el intermedio blanco, vale, entonces, que no, pues ir adentro de la mochila, vale, y ya está, entonces, básicamente va a ser eso, o sea, empezar con todo y luego ir quitándote prendas, entonces, os enseño la otra opción para muchísima gente, que es muy interesante, yo creo que es, que es súper adecuada también, ¿no? A ver dónde lo he dejado, espérate, a que no lo he dejado aquí, a que no me lo he traído, oh, no me lo he traído, no me lo he traído, bueno, lo enseño con otro, da igual, yo tengo aquí camisetas por todos lados, no, no me he traído, que os he enseñado, es una, una camiseta, pero bueno, os enseño otra, da igual, una que otra, entonces, versión para gente que quiere las tres capas de otra manera, que tiene un poco más de frío, pues es esta, te colocas un gel, una camiseta gordita, está gordita, ya tiene gorda, veis que llega hasta aquí, para allá, si hace calor aflojarte un poco, entonces, ya está, esto ya da más calor, esto en principio yo no lo uso, ¿vale? En principio no lo uso, de no ser que yo vea que va a estar todo el rato frío, y no lo uso, ¿vale? Y ya está, entonces, ¿cómo hacen la tercera capa? Con unos manguitos, manguitos, que esto ahora es un poco más lento de poner, porque los manguitos ya sabéis que son un poco más delicados de pasarlos por aquí, pero bueno, entonces, lo que es la segunda capa, en vez de hacerla con el cortamiento blanco que os he enseñado, la haríamos con manguitos y camiseta, ¿vale? Esto es una opción buenísima y quizá la más estándar y la mejor, ¿eh? Lo que pasa es que yo, bueno, creo que me pudo apañar bien con el otro, y lo otro lo bueno que me permite es que me quita viento con muy poquito calor, bueno, en fin, yo creo que va bien. Bueno, pues esta sería la otra versión, tendrías primera capa térmica, segunda capa de brazos, manguito, y tercera y segunda capa de cuerpo, camiseta, ¿vale? Y luego ya te pones la de membrana o el cortamiento, lo que quieras, ¿vale? Pues esa es la otra opción que es muy buena, buenísima, yo casi diría que es más estándar que la que yo voy a hacer, pero bueno, cada uno va como le parece. Entonces, cuando haga más frío, tenemos dos opciones, una, si no hay amenaza de lluvia, solo de frío, no vamos a, solo tenemos frío y vemos que está despejado, nos llevaremos unos guantes de montaña, guantes de montaña normales, ¿vale? Y ya está, que abrigan, pero no paran el agua, si te llueves, se mojan, si metes las manos en nieve, se te van mojando un poquito, si te va agarras con la nieve, un poco así a cuatro patas para subir por la nieve y tal, se te mojan. Entonces, ya digo, hay que valorar un poquito, ¿vale? Estos pesan 34 gramos cada uno, y si cojo los que os voy a enseñar, que son los adecuados realmente, que son los que me llevo normalmente cuando voy a ir a ventura yo solo, entonces son estos, estos ya pesan 60, 60 y algo de gramos cada uno, que ya son 120 gramos o 130 gramos entre los dos, estos son de membrana NovaDry, ¿vale? Y estos sí que ya están probados, desde que te he probado, puedes meter la mano en nieve, te puede llover, no te cata, ¿vale? Estos son los que me llevo yo normalmente para la aventurilla por el polémocín con nieve, ¿vale? Me lo puedo ir quitando, poniendo, depende por la zona, si hace mucho frío o no, ¿vale? Estos van bastante razonable, pero pesan más y ocupan más para guardarlos en la mochila o en milones, ¿vale? Vale, pues por ahí estamos, entonces os voy a enseñar tema alimentación ya, porque yo creo que hay poco más que hablar de ropa, ¿vale? Ya digo que yo la diferencia que veo básicamente entre llevar esta camiseta y llevar el cortamiento es que el cortamiento lo voy a llevar por encima la mochila y la que se la voy a llevar por dentro, entonces si luego tengo calor en esta camiseta, o la otra la que lleve, aunque sea más ligera, me tengo que quitar la mochila para sacarme la camiseta, y los monquitos igual, me tengo que sacarlo todo, echarlo abajo, sí, pero bueno, ya tengo otras cosas, ¿no? Y entonces con el cortamientos, os lo enseño para que veáis lo bien que va, cortamientos, lo bueno que tiene, es que imagínate que yo arranco con todo el frío y dale, un momento donde estoy al principio, pero en cuanto ya empezamos la subida, que lo primero que, no hay mucho rato que empezamos a subir, entonces yo lo que hago es que este que tengo aquí, que lo llevaba por encima, y ya digo, en la otra de plan, en teoría, por encima de ahí se hiciera mucho frío, lo que hago es que me lo, bueno, lo puedo meter en el bolsillo o comprimirlo como sea, ¿no? En un bolsillito para comprimirlo, a ver si lo hago rápido, bueno, entonces la idea es, sin tener que sacarme la mochila, sin tener que parar de correr, o lo que esté haciendo, más o menos, a lo mejor ni le metería la cremallera, pero, bueno, una vez que lo tengamos, este lo que haría es que me lo metería en un bolsillo lateral, ¿vale? Suponemos que tenemos este bolsillo lateral, entonces, haríamos así, ¡pum! Casi se mete mejor suelto que ahora sí, he hecho un burullo, pero bueno, iría aquí, en este bolsillo lateral de la mochila, ¿vale? Esa es la idea, para, para no tener que quitarme la mochila para guardar cortavientos, si por ejemplo llevo la camiseta en los dos manguitos, claro, la camiseta ya tengo que quitarme la mochila con la camiseta aquí y no creo que entre, ¿vale? Entonces, bueno, era una opción que va a lograr, ¿vale? También lo puedo meter, yo que sé, en otro lado, pero, en principio, si también podría hacer, pues abrir cremallera arriba corriendo así, colarlo y ya está, o sea, la otra opción, posiblemente lo más fácil, lo más práctico es hacer así de lado, hacer así de lado, un poquito, te lo quita, lo pone y te lo voy a desechar, se pierde en un poco de segundo, ¿vale? Vale, entonces, este lo vamos a guardar ya aquí, en la bolsa, tengo una bolsa donde voy metiendo todo lo que luego ya va quedando para llevármelo, ¿vale? Es importante, voy a colocar la mochila otra vez, para enseñaros ya lo que es la alimentación, es importante, va bastante bien en el coche cuando te vas a una carrera, te llevas dos bolsas, ¿vale? Una bolsa es la de lo que es la carrera y otra cosa es lo de que, por ejemplo, un pantalón de chandar, una chaqueta de abrigo, cosas ya de andar normal de calle. Vale, entonces te metes aquí todo lo que necesites de material. Entonces te llevas dos bolsas, una que es lo que es lo de correr y otra, entonces, por ejemplo, tú imagínate que vas allí y dices, tengo opción, ¿qué guantes voy a poner últimamente antes de salir? Pues te ponen los cuatro guantes, te ponen los gordos, los finos, los metes ahí y en el último momento eliges. Entonces va muy bien llevarse bolsa en el metalman de las dos bolsas, además luego cuando te quitas una bolsa, pues esto es lo sucio, esto es lo limpio y ya está. Vale, entonces vamos al tema alimentación. Bien, vamos a ver cómo está grabando esto, 16 minutos, bueno, bueno, casi va a haber que hacer, a ver si no lo haré en dos vídeos, pero bueno, he dicho uno. ¡Suscríbete al canal!